¿Qué se siente perrear sola? ¿O solo? Se siente bien, sinceramente se siente bien porque creo que es una manera natural, que es una manera fluida. Damas y caballeros, desde la sala de un individuo hasta la comodidad de su internet, esto es el Roherrero Show. Hoy como invitado especial, Bad Bunny. Y ahora con ustedes, Roherrero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, gracias. Bienvenidos a El Roherrero Show. Yo soy Roherrero y como siempre tendré el gusto de intentar entretenerlos en los próximos minutos. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas dando clic en el botón de aquí abajo y en la campanita que está a un ladito para que estés súper al tanto de cuando se suba un nuevo video. Gracias, gracias. Pues hoy tenemos a nuestro primer invitado masculino en el show. Un cantante que ha roto todos los récords sabidos y por haber, que está en todas las listas de popularidad actualmente. Él es Bad Bunny. ¡Un aplauso! Así es, vamos a tenerlo en entrevista en un momento, así que no se vayan a despegar. Oigan, ahora con la cuarentena he visto que mucha gente se está poniendo a dieta y la verdad es que me confunde un poco que sigan existiendo tantas dietas. Como que solo me hace pensar que, pues, ninguna funciona. Porque si alguna funcionara, pues las demás ya no serían necesarias, ¿no? Pero bueno, no, no es así. Porque está que si la keto, está que si la paleo, que si la baja en grasas, la Atkins, los veganos. Y ahora también vi que salió una nueva, que es la carnívora. La carnivore diet, le dicen. Que esa ya más bien como que me suena que es ya nada más por joder a los veganos. Imagínense qué patada en los cumbaros que llegan y le digan a un vegano. Ah, ¿eres vegano? Ah, pues yo como pura carne. Sí, sí se le anda atorando la lechuga, oye. Pero de verdad hay más de 50 tipos de dietas. Hay más tipos de dietas que habitantes en Tlaxcala. Y la verdad es que yo creo que bajar de peso no es tan difícil. Solo que estamos como mal acostumbrados a comer como puerquitos. Y la otra es que ahora queremos que todo sea rápido. El otro día encontré en internet una dieta para bajar de peso en 3 a 5 días. Y ahí les va. Consistía en una taza de té verde y una taza de apio en la mañana. Agua de pepino y sopa de verduras en la tarde. Gelatina de dieta de colación. Y un shot de vinagre de manzana en la noche. Si notan el patrón, ¿no? A ver, va por partes. Una taza de té verde y una de apio es igual a tomarte dos tazas de agua. De hecho, quemas más calorías. Y esto es un dato real. Quemas más calorías de las que consumes cuando te comes un apio. Y luego está el agua de pepino. Si tomamos en cuenta que un pepino es 95% agua, un agua de pepino es básicamente un agua de agua. Y bueno, ya el vinagre de manzana es, yo creo, como para que si no fue suficiente, pues vomites todo lo anterior. Porque, ¡uh! ¿Cómo sabe eso, eh? No, pero ya en serio, creo que deberíamos hacer como los cavernícolas y solo comernos lo que cazamos. ¿Cuándo han visto una imagen de un cavernícola gordo? No, no te los imaginas diciendo, Aunque la verdad, con las habilidades de caza que seguramente tenemos la mayoría, yo creo que tendríamos una dieta más tipo timón y pumba. Sí, una arañita, una cucarachita. Viscoso, pero sabroso. También me causa mucha intriga de dónde saca la gente sus tips mágicos para adelgazar. O quién se los inventa. Estos del shot de limón en la mañana con ralladura de jengibre o cosas así. Siento que las personas que comparten esos tips son las mismas que hacen tandas para ahorrar. Y en México creo que es más difícil aún hacer dieta. Porque la verdad es que sí, tenemos comida muy, muy rica, pero muy, muy gorda. Y hay quien hace el esfuerzo y se pide su Coca Light con su orden de 7 gorditas de chicharrón. Pero de todos modos es complicado. Y más porque independientemente de en qué crean, la realidad es que quien haya sido el encargado de determinar qué comida iba a ser sana y cuál no en nuestro mundo, andaba bastante molesto el día que tomó esas decisiones. Porque por regla general, entre más saludable, más horrible. Y viceversa. No, no me dejarán mentir. Nunca he escuchado a alguien que diga, mmm, mi comida favorita es la selga. ¿Verdad? Te dicen hamburguesas, pizza, pasta, cosas ricas, pero oh no. Todo eso entra en lo no saludable. Imagínense que comerte un sopecito así de suadero con choricito fuera equivalente a comerte un brócoli al vapor. No abrió besos. Pero luego aparte de que sabe peor, no sé si se han dado cuenta, pero lo más sano es lo más caro. Tú buscas un pollo orgánico de granja libre sin hormonas y ve cuánto cuesta. Ahí dices, no, pues creo que sí, prefiero que me salgan chichis la verdad. Pero bueno, la verdad es que yo considero que hay que disfrutar de todo. Pero obviamente con moderación y pues no clavarnos tanto en eso. Y si se van a echar un shot con rayadura, procuren que no sea de anís. Vamos a un slide show de perritos y volvemos con Bad Bunny. ¡Vámonos! Amigos, ya estamos de vuelta. Ya estoy aquí con el mismísimo Conejo Malo. Y hoy es jueves. Es sábado, de hecho, pero pues da igual en realidad. ¿Cómo estás, mi estimado Bad Bunny? Bien, bien, contento. Gracias, gracias por estar aquí. Y la oportunidad, contento de estar aquí con Miguel Calindo de Mánico. ¡Eso es todo! No, pues bienvenido. Oye, a ver, voy a ir directo al grano. ¿Qué es eso de mal el culo? La religión. No, pues una religión poco ortodoxa, sin duda. ¿Por qué lo consideras así, una religión? Por eso mismo, por la intensidad, por lo fiel, por la energía. Ok, ok. Entonces cuando uno ejecuta esta acción debe ser intensamente. Ok, anotado. Oye, ¿y de dónde surge, de dónde sale esto? Este, fue algo que, que, que si hablamos de plan, pues, indirectamente lo llevo planeando desde chiquito. Desde que aprendía, desde que, que, que... Sí, sí, desde que tenías tus primeras novias ya te estabas visualizando. Muy visionario de tu parte, la verdad, ¿eh? Oye, ¿y de qué depende que uno pueda ser bueno para eso? De practicar, de practicar, de practicar. Claro, no, pues ahora sí que como en todo. O sea, ahí tienen el consejo. Oye, Bad Bunny, ¿en qué andas en estos momentos? Y ahí comenzó lo que Bad Bunny... Perdón, no, no te entendí. Lo que... Pondría Chambea, Creepy Gutsch. Ah, ya, sí. Sí, claro, sí, 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 totalmente. Tú eres de hacer ruidos medio raros, ¿verdad? Ok, lo tomaré en común, sí. ¿Esos lentes que traes son viejos o son recientes? Nuevos, quizás, pues, no tan nuevos como los nuevos, pero... Este, a eso me refiero. Sí, claro, claro. O sea, sí son nuevos, pero no son tan nuevos como los nuevos. Gracias, gracias por aclararlo. Oye, me surge otra duda con respecto a otro de tus temas. ¿Qué se siente perrear sola o solo? Se siente bien, sinceramente, se siente bien porque... Creo que es que es una manera natural, que es una manera fluida. Claro, porque pues no tienes la barrera de la otra persona, ¿no? Puedes darle al perreo sin restricciones. ¿Dirías que es una sensación grata? No hay mejor sensación que esa, saber que lo estás haciendo real. Exacto, eso es, es real. No hay límites. Oye, cambiando de tema, ¿cuál crees que sea un problema de los tiranosaurios Rex? Por más que quieran no pueden tapar celoso... No, pues sí tienes razón, fíjate, porque... Pues con los brazos tan cortitos no alcanzan a taparse. Gracias por iluminarnos con ese conocimiento. Si no lo muestro, pues nadie lo va a saber. Totalmente, por eso te lo agradezco. ¿Qué viene para Bad Bunny? Vamos a tirar una línea de estufas y neveras. ¡Ah, órale! Eso sí no lo veía venir. ¿Y eso de dónde salió o qué? Todo, todo, todo fue como que muy rápido. No me dio tiempo ni de planear otra cosa. No, pues sí, ya vi, sí se oye, medio sacado de la manga tu plan, no te voy a mentir. Pero igual te deseo el mejor de los éxitos. Qué bueno que viniste, Bad Bunny. Vine con mi propio flow, mi propio estilo. Sí, sí, lo sé, nadie está diciendo lo contrario. Gracias. A ti, Bad Bunny, gracias por estar con nosotros. Vamos a un slideshow más de perritos y volvemos. Gente bonita, pues ya estamos de vuelta. Y antes de despedirme con una clásica melodía, quiero recordarles una vez más que si no se han suscrito al canal, pueden hacerlo ahora mismo dando clic en el botón de acá abajo y en la campanita. Es gratis y me ayudan mucho para seguir creando este contenido que espero que disfruten mucho. Pero ahora sí, hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por verlo, por compartirlo y por todo lo demás. Nos vemos la próxima semana y me despido con este clásico de Los Ángeles Azules. ¡Gracias! ¡Gracias!